¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con mis amigos en el concierto En el Arturo, con el finero Es un instante de verdad que está presente Y nada aguante como viene siempre Como yo siento la libertad de la sangre fría Sacando mis vías Junto a su sonido brutal de vida Recibes en su vida En el reflejo de mi presente Sin que no hay nada que me contente Por eso sigo y seguiré en su camino En cuanto a su parte y lo perdido La voz en el discoteca no tiene cabida En esa movida Con el orgullo Todo el saco de la sangre En esa movida En ese lado, con la sangre Con el autor alante Y al tólico Levitando en la sangre Y a 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 la sangre Y de su vida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!